¿Cómo les va? Bienvenidos al show del problema. Ya estamos con ustedes. Hoy prepárense todos los canallas y prepárense todos los rosarinos. Les mando un abrazo. Qué lindo lugar, Rosario. Qué maravilloso. Digo, Oroño, La Costanera. Bueno, tantas cosas que uno habrá pasado por allá. Qué lindo. El monumento a la bandera, no me quiero olvidar. Digo, símbolos patrios y los hay. Símbolo también de la infidelidad, dicen algunos. Uno puede arrancar de la mejor manera diciendo, Rosario, siempre estuvo cerca. Piensa en Fito, los rosarinos. Piensa en, no sé, en Fontararosa. Piensa en un montón de cosas. Hasta que directamente empieza la trova de la infidelidad. Empieza la excusa perfecta para meterle los cuernos a tu mujer. O sea, es tu propia pareja quien aprovecha un viaje para decir, no, necesito un tiempito libre, necesito ir. Y hace la del famoso gran paparulo que piensan que no lo van a agarrar. Lo terminan agarrando y van a escuchar a esta mujer que se llama Camila. Una chica que viene entre el amor y el desamor. Que no sabemos si se viene a separar en vivo, a blanquear la separación en vivo. O viene a hacer las preguntas que no le están respondiendo porque se las están evadiendo. Es lo que cuando vos te fuiste, ¿me metiste los cuernos? Yo creo que sí, estoy convencida que sí. Espero que por lo menos dejes de mentirme públicamente y se lo digas a todo el mundo. Escúchenla. ¿Cómo andás Camila? Bueno, bienvenida. Todo bien vos, gracias. Estaba recordando un poco de Rosario. Sí, 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 la verdad que amo Rosario, es mi lugar, es mi ciudad natal. Ah, muy bien, Rosarita, muy bien. Así que, sí, Rosario en el corazón. No, y vengo a... Pero. Pero, siempre hay un pero. Sí, siempre hay un pero. No, vengo acá porque mi novio Mauro estuvo este fin de semana y se fue con los amigos. Sí. Yo lo dejé que vaya como buena novia que soy y para qué, ¿no? Pará, pará, ese cartel buena novia es lo que vos ponés como decir, le di un fin de semana libre, le di un changüí para que vaya. Sí, le di un fin de semana libre. Se manejan así, ok. Que es un montón, hoy en día como están las cosas, que te dé un fin de semana libre, es un montón. Parece como una salida transitoria, ¿no? Como, bueno, es como están las cosas, los procesos penales y las condiciones. Me habla que no sé, como, le di un fin de libre. Sí, le di un fin de libre. Pero él va siempre o no suelen separarse, se mueven siempre en bloque ustedes. Sí, íbamos bastante juntos. Ah, es raro que se haya ido solo, digamos. Sí, es raro y se lo di, como te digo, pero bueno, así fueron las cosas, ¿viste? Uno da un poco de confianza y te cagan, ¿viste? ¿Vos estás convencida que te metieron los cuernos o yo con esta excusa del viaje? ¿Él qué fue supuestamente? ¿A ver fútbol? Supuestamente fue a ver el partido Rosario Central, el domingo contra el Rojo. Listo, perfecto. Y ahí quedaba todo, pero ¿sabés qué? Yo no le creo, tengo una sensación que tú ahí hizo algo más. ¿Tenés una sensación o estás segura? Porque para mí no hay vuelta atrás. Si vos venís, una cosa es que si lo preguntes, duden ustedes como pareja. ¿Sabés cuántas hay que se están preguntando? Che, mi amor, ¿alguna vez me arruinaste? Pero yo creo mucho en esa percepción que tienen ustedes. No, tienen un sensor, un chip que por algo está raro. No, por eso te digo, nadie me dijo, pasó, pero yo siento tipo con seguridad que pasó. Te lo digo, te lo firmo acá. ¿Y ahí lo ves raro a él? Lo veo raro, sí. Mira, para otro lado, cuando le abre, está evadiendo la situación. ¿Y él no es así? No, él está... O sea, vos creés oficialmente que es la primera vez que te metes los cuernos. Sí, sí. Vamos a ver. Déjame charlar un ratito con él, que nosotros también tenemos un sentido. Pero lo intentamos por lo menos.